En la descripción te dejaré el link de una página para que ganes muchos diamantes como yo ya lo hice Notitubers Así que ve ahora mismo Hola, 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 hola Notitubers, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video amigos Bomba, bomba, bomba en el Team God Porque acaban de anunciar quiénes serán los fichajes Y atención porque Focus cumplió ciertas cosas de lo que dijo Fue A por Marco R y lo volvió God Otra de las sorpresas pero gigantes amigos que está sucediendo ahora mismo Es que es una bomba lo que está sucediendo Es el tema más viral del momento Garcita está en el Team God Amigos, Garcita deja el 320 y acaba de ser refuerzo de Focus 98 Vuelve Aquiles como Tai Long en la región norte Asías amigos, el jugador del Real G4 Light También es jugador del God Además de neutro amigos Entre otras de las sorpresas aparece Aparecen los jugadores mundialistas Carlos y Jason A aportar la máxima experiencia de la competición Sin duda alguna el Team God Norte será uno de los más poderosos Completan la alineación Hey Héctor que es de los más duros y veteranos Divala, Hybrosh, Kano, Blocket Que todo el mundo sabe que es un hombre de los mejores de esta región Increíble amigos Y Shaka además de Ryan y Archer El Team God llega a dar máximas sorpresas Amigos, le sacó ciertos jugadores a el 320 Como ustedes lo pueden ver Además de Garcita también fue a Cias Esto se prendió amigos Pronto, pronto el primer versus del Team God Norte Y digan en los comentarios contra quien quiere que sean Y yo ya sé contra quien quiere que sea Claro que lo sabemos chicos Todos queremos ver rápidamente ese 320 Contra el Team God Norte Seguimos con más acción de Free Fire amigos La escuadra de hackers y gran maestros Tienen ya clanes Es decir, Free Fire tiene clanes de hackers Que tienen 50 miembros Y actualmente son gran maestros Y están jugando en escuadra Y subiendo al TOC global Obviamente ustedes esto ya se lo esperaban Ya lo sabían Porque el juego está hecho una total vergüenza En clasificatoria Pero les quería compartir esta noticia Para que vean como una escuadra de hackers Todos hackers E incluso jugadores con pases élites Y con muchas skins de armas Estaban aquí entrando a mi directo Me mataron Y cuando me veo la sorpresa chicos Es que estaban en gran maestro O sea, es increíble Como un jugador estando en gran maestro No es baneado por Garena Como un clan de puros hackers existe Esto es una vergüenza La verdad chicos Es la máxima vergüenza que pueda haber La verdad no sé si es que de pronto La empresa creadora de este juego O la que lo adquirió obviamente Porque como ustedes saben Garena compró Free Fire A una empresa antes de ellos Quisiera ya que esto se acabara Que el juego no fuera más Que ya dio los frutos que tuvo Y que la temporada del juego pasó Bueno, no sabemos que está pasando Pero este juego jamás va a pasar Para todos los usuarios Y todas las personas que disfrutan de Free Fire Porque sabemos que todos amamos este juego Así que cracks Te invito a que dejes un like ahora mismo Si tú alguna vez de verdad De verdad fuiste feliz y alegre Jugando Free Fire Y lo disfrutaste Te invito a que te suscribas al canal Para que no te pierdas Nada de lo que vendrá Con el Tingo Norte 320 Todos los equipos profesionales Las noticias y la farándula De Free Fire amigos Nos vemos en un próximo video ¡NOTITUBERS! 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 ¡NOTITUBERS!